Amigos de Dumas, informa este miércoles la Universidad de Panamá estará llevando a cabo una gran marcha hacia los previos de la Corte Suprema de Justicia en su oposición a la Ley 406. Vamos a conversar con Edgar Ibar Cedeño, el exsecretario general de Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá y también tiene un punto de vista que quiere compartir con nosotros. Bienvenido, Dumas, informa, señor Cedeño, y adelante, cuéntenos. ¿Cómo estás, Dumas? Un placer saludarte. Si bien es cierto, la Universidad de Panamá la semana pasada en su reunión extraordinaria celebrada el 15 de noviembre del 2023 acordó y ratificó precisamente una marcha patriótica, una marcha cívica hacia los previos de la Corte Suprema de Justicia en rechazo precisamente con la Ley 406 la Universidad de Panamá cumpliendo ese rol histórico de trascendencia y de vanguardia en la defensa de los intereses del pueblo panameño y en defensa de nuestra soberanía nacional y la lucha que tuvieron los mártires del siglo pasado por conquistar o aspirar a conquistar precisamente un solo territorio con una sola bandera. El tema del pronunciamiento que se debe dar es de inconstitucionalidad. ¿Ustedes, por lo menos los estudiantes de derechos, qué piensan de este tema? Y también con lo que se quiere que la asamblea, también como que la deroguen, ¿no? ¿Cuál sería la vida a su juicio? Claro, si bien es cierto, existen esos dos debates actualmente en la matriz panameña, por así decirlo, en la opinión pública, pero hay que entender precisamente que la intencionalidad de esta ley, el gobierno en primera instancia y la empresa fue un interés político, ¿no? Entonces, esta guerra atiende precisamente a, o esta, no esta guerra, este enfrentamiento o esta crisis atiende precisamente a un matiz político, ¿no? Entonces, si bien es cierto, para los que amamos las ciencias políticas, entendemos de que ante la política más política, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ha tratado de burocratizar el tema y aplicar estos conceptos de positivismo filosófico incluso que muchos estudiantes de derecho incluso o muchas personas tienden a caer en este fetichismo jurídico, en tratar de solucionar todo con una ley o con una acción o con una instancia. Si bien es cierto, en la actualidad hay que entender de que existen estas dos instancias, más allá de estas dos vías, estas dos instancias y que no son antagónicas una con la otra, ¿no? Porque al final la Corte Suprema de Justicia puede fallar o no, así mismo el presidente y cualquier órgano del Estado tiene la capacidad jurídica para derogar o rechazar esta ley ya aprobada. Ok, también nos han metido el miedo, ¿no? Como quien dice que demandas internacionales y esta cosa, dice que supuestamente si no había contrato no había ninguna relación, al parecer, ¿no? ¿Pero usted qué piensa de eso, señor José? Bueno, al final es un miedo que le instauran al pueblo panameño para promover una narrativa pro Corte Suprema de Justicia y apelar al tiempo, ¿no? Al final este problema se va a solucionar a través de un arbitraje internacional, tal cual la facultad se ha pronunciado al respecto, distinguidos profesores, como el profesor Carlos Bichet, se han pronunciado al respecto sobre la vía jurídica potable para resolver este conflicto y es precisamente el arbitraje internacional. Ahora bien, hay que entender que el arbitraje internacional no es apegado a ningún Estado o por así decirlo, es autónomo, es independiente, no atiende precisamente a un interés de un Estado o de la empresa, no es autónomo, es entre las partes en donde el Estado pone un árbitro, la empresa pone otro árbitro y entre esos dos árbitros eligen a un tercer árbitro para deliberar entre ellos la potable solución para este conflicto. Al final, ya llámese por la incondicionalidad o por la derogación de la Asamblea Nacional, al final todo va a recaer en el arbitraje internacional. Si usted como futuro abogado, ¿qué piensa de, por lo menos, la ventaja o desventaja que podría tener Panamá frente a ese escenario de gocicidad? Bueno, ya hay precedentes, ahora bien, viéndolo desde un punto de vista muy técnico, ya hay precedentes en donde el Estado, por así decirlo, ha ganado frente a una empresa en un arbitraje internacional. Ya lo hemos visto en el caso de Bolivia, en el caso de Costa Rica, creo que Nicaragua también, o sea, al final existen árbitros, por así decirlo, que, si bien es cierto, van o apelan precisamente al medio ambiente, a las buenas causas, ¿no? Entonces, más allá de meternos un miedo, lo que sí hay que recomendarle al señor presidente y a todo el cuerpo de asesores precisamente es que tenga voluntad en ir a ese arbitraje internacional, en ir a tratar de solucionar y que sea garante, y precisamente que las personas que vayan a nombre del Estado panameño sean garantes de respetar y salvaguardar únicamente y exclusivamente los intereses del pueblo panameño. Sí, generalmente se está satanizando, para utilizar un término, el tema de los cierres, ¿no? De los cierres de las calles, los cierres de algunas áreas. La universidad Panamá está cerrada. ¿Es por parte de los estudiantes de derecho? ¿Por parte de quién? Si tiene conocimiento. ¿Y qué piensa usted de esos cierres? No, los estudiantes de la Universidad de Panamá, conscientes y consecuentes con la lucha en contra de la ley 406, han salido a las calles ya más de 29 días de cierre permanente en la avenida Transísmica, como medida precisamente de expresión de rechazo en contra de esta ley 406, que evidentemente fue aprobada a tambor batiente. Nosotros nos mantenemos consecuentes con esta lucha de los estudiantes, que también existe un apoyo y también participan el estamento administrativo desde sus diversos sindicatos, así como también el estamento docente a través de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá. Sin duda alguna, la Universidad de Panamá, si algo hay que reconocer por encima de las narrativas destructivas y disruptivas de algunos medios de comunicación que tienden a satanizar estas protestas y estas manifestaciones, es que la expresión más política de rechazo en contra de algo o de una ley o de una imposición precisamente es una acción política concreta y material tal cual como un cierre de calle. Bueno, como no, muchas gracias entonces a Edgar Iván Cedeño, el secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias Edgar, muy amable. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.